que las autoridades pues siguen haciendo esfuerzos para lograr verdad la inoculación para lograr la vacunación de todos los dominicanos han sido diversas estrategias que se han estado implementando y que han estado llevando a cabo las autoridades en toda la geografía nacional para lograr ese objetivo y ese de inocular el 70% en un tiempo en el menor tiempo posible para lograr verdad que podamos nosotros pues volver a la normalidad y que poder quitar de una vez y por todas este toque de queda que mucha gente pues está ansioso verdad que ya esto que podamos volver a la normalidad así es víctor y podemos ver como lo anunció el mismísimo presidente de la república luis abinader que en la provincia de altagracia fue la primera provincia en alcanzar el 70% de los inoculados con dos dosis y pues puerto plata y otras más van por el mismo camino pero a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno para lograr esta vacunación los ciudadanos por otro lado debaratamos con los pies lo que este esfuerzo lo que las autoridades las autoridades hacen con las medidas y la vacuna la ciudadanía por otro lado la destruye y pues en este fin de semana en san francisco de macorís nuevamente dejaron evidenciar la falta de respeto y educación ante las medidas de distanciamiento y víctor varios negocios cerrados y multado por 30 días por violar las medidas de distanciamiento social son acciones que están las autoridades pues llamar la verdad tomarla para lograr realmente que nos podamos encaminar encarrilar por el camino correcto que no quisiéramos porque los negocios están levantándose y pues esto le ha provocado bastante daño pero que se haya flexibilizado el toque no quiere decir que se haya que deben violentarse los protocolos cuando hablamos de estrategia que las autoridades siguen haciendo esfuerzo me refiero por ejemplo miren el fin de semana ya se está implementando la vacunación casa por casa y yo creo que cuando digo estrategia me refiero a eso o sea no han escatimado de esfuerzo y trabajando buscando la forma de cómo llegar a que los dominicanos pues podamos vacunarnos podamos inocularnos y realmente lograr el subjetivo que llegar al 70% en tiempo récord para que podamos que puedan decir bueno vamos a quitar el toque de que hay y seguir claro está cuidándonos tomando las medidas que han sido establecidas ya por las autoridades de salud pública de que hay que tener en cuenta y